Bueno, ya nos vemos más tarde, ¿sí? Te llamo, apenas termino. Ok. ¡Claro! Pero la señorita tiene que mostrarle a todas las lomas que ya cambió de enamorado. Grace, por favor. No haga las cosas más difíciles, ¿sí? ¿Difíciles para quién? Si estabas lo más feliz ensuquiándote con el... Grace, escúchame. No tengo por qué hablar de esto contigo. Hiciste sufrir a mi hermano. Yo ya hablé con Joel. Ya le expliqué las cosas y me entendió. Y haces lo que te da la gana sin importar cómo él se sienta, ¿no? Destruiste sus ilusiones. Pues, ha roto su corazón, Fernanda. Al menos ten la delicadeza de no mostrar tus emociones en público. No tengo por qué ocultar lo que siento por Mike. Ni por tu hermano, ni por tu familia, ni por nadie, Grace. ¿Me entiendes? Nunca estuviste enamorada de Joel, ¿no? Nos engañaste a todos. Jugaste con él a tu antojo y te aburriste. Te aburriste y decidiste cambiar de juguetito, ¿no? ¿Sabes algo? Todo da vueltas en esta vida. Y lo que un día le hiciste a mi hermano, te lo van a hacer a ti. ¿Terminaste? No entiendo. Habiendo tantas chicas lindas en el mundo, ¿por qué Joel se tuvo que fijar en ti? ¿Qué te vio? No lo he terminado. Pero yo sí. Deja en paz a mi amiga. Tranquila, mía. Grace y yo estábamos conversando, pero ya terminamos, ¿verdad? Terminamos, suena mucha gente, ¿ah? Oye, 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 igualada. A mi amiga nadie le habla de esa manera, ¿entendiste o no entiendo? Oye, oye, oye. A mi amiga nadie le dice igualada. Margarita, ese es un asunto entre Fernanda y yo. Pero Fernanda ya no quiere hablar contigo, ¿no has entendido? Ay, yo no escuché eso, Grace. ¿Tú sí? Así que ahora andas con guardaespaldos, Grace. Tú no te quedas atrás. Mira, no estoy dispuesta a jalarte de los pelos o algo parecido. Aunque bien merecido te lo tendrías, ¿ah? Mira, Grace, yo no quiero tenerlo. ¡No, Margarita! ¡Cuidado! ¡La odio! Pero la próxima vez que esta flacuchenta... ¿Qué sabrás, esa flacuchenta? Mira tú a un espejo y no te has mirado a un espejo, ¿ah? Tú no sabes lo que yo puedo hacer. ¡Tú no sabes lo que yo puedo hacer! ¡Tú no sabes lo que te barran tu pelo! ¡Basta! 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 ¡Basta, por favor! ¿Ves lo que ocasiona, Grace? Mira, vámonos a la casa. Vámonos a la casa. Por tu culpa quedé como la mala de la película. ¡Fue la culpa de la escoba con pelos esa! Pero no te preocupes tú, tranquila, que nosotros dos armamos el plan para que esas dos... ¡Yo no necesito tu ayuda para enfrentarme a Fernanda! ¡Eso me pasa por ser tan buena amiga!